Oye, por... Pon las paredes esas, güey. Tú también, que los vamos a morir. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, 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 tú! ¡Tú! ¡No! ¡Wattá! ¡Pulünz! ¡No! ¡Nie to esc�만! ¡Ouuh! La concha de su... ¡Migudo! ¡No son Spooys! ¡Yo son Spooys! ¡Exbox Spooys! ¡Exbox Spooys! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Cuánto han enamorado de este video? ¡A la máquina! Han enamorado como unos... Yo creo Pero bueno, no importa Vamos a aprovechar este último momento Para ver unos videos Unos videos buenísimos Bueno, creo que este es el video de hoy Bueno, amigos Espérate Bueno, voy a ver a dónde anda ¿Lo vi? ¡Allá anda! ¡A la máquina! ¡Rápido! Papi no tu... Papi no tu persona es papu Papu ¡Rum, locurada! ¡Rum, locurada! ¡Rum, locurada! con sus amigos y nada más feliz bueno también también estoy en darle like quiero que lleguemos a los 550 mil likes adiós mis suscriptores dile adiós dile adiós a mis suscriptores en adiós 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 adiós